Esperando, qué bueno es tenerlo, mi doctor. ¿Iván? Ya, ya, ya. ¿Qué está pasando, Iván? Pero y esta cosita tan bella que ha venido a visitarnos. Hola. Hola. Pero, tú eres tú. Déjame ver. Hoy le voy a contar de mi bracito malo. Ah, oigan, le voy a decir esto a los niños que tienen los brazos así. Que sean felices también como yo vivo. Que eso no importa, lo que importa es que ustedes vivan felices así. Eso no es nada, ustedes siguen su camino, su carrera, todo. Ok. Le voy a contar de mi bracito. Ok. De este brazo que lo tengo malo. Era hace mucho, no hace tanto así. Que yo estaba durmiendo en la cama de mi papá y de mi mamá, con mi mamá. Porque mi papá estaba trabajando en el aeropuerto. Y mi mamá todavía estaba ahí. Estaba durmiendo con mi dos, con mi, dos, con mi hermana Heidi. Ella estaba nacida. Bueno, no, 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 estaba nacida. Yo estaba durmiendo a boca abajo. Entonces me levanté. Fui al baño y a beber. Después del baño fui a beber agua. Me volví a dormir. Amanecí así. Mi mamá vino del trabajo. Y después mi papá, digo, mi papá que vino del trabajo. Me llevan a muchos médicos. No me dijeron nada. Y van a ir a Nueva York. No sé a dónde para ver si me lo arreglan mi bracito. Pero yo vivo así, feliz. Y vivo feliz. Y oigan, esto se lo voy a decir de nuevo. A los que tienen así enfermedades. No se sientan mal. Ustedes pueden vivir su vida. Ustedes son muy generosos, muy importantes para su familia. No se sientan mal nunca, nunca se sientan mal. Ustedes son unos grandes niños y adultos. No se sientan mal por ustedes. Vamos a darle un fuerte aplauso. El aplauso para Jeuris Torres, una gran motivadora de YouTube. ¿Qué grande es la jovencita? Una coach motivacional. Que Dios le bendiga. Es hermanita tuya, ¿verdad? ¿Eh? ¿Es tu hermanita? Esa soy yo. Ah, pero ese eres... Yo creía que era tu hermanita. Se parece mucho a ti. Ay, 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 ay. Se ve más linda personal. Es preciosa. Se ve más bella personal. Sí, personal te ve preciosa. Gracias. Y dice las cosas como son. Yo estoy impactado. Definitivamente. La energía que transmite esta niña, ustedes tienen que estar aquí y perdónenme, yo soy... Disculpenme. Yo simplemente dejo aflorar mis emociones cuando veo cosas así, tan hermosas, que le dan sentido a la vida. Tú eres un ángel de Dios. Amén. Gracias. Mira tu sonrisa, tu actitud, a pesar de cualquier dificultad que tú puedas tener. Tu actitud ante la vida. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho y tú eres un proyecto de Dios. ¿Cómo te sientes? Bien y feliz y contenta por estar aquí con todos ustedes. Y tú quieres ser una gran youtuber, tú quieres tener medios donde le puedas llegar. A mucha gente y decirle cosas bonitas. ¿Te nace eso? Ajá. ¿Por qué? Porque también quiero que la gente, hay alguna gente que tiene enfermedad y yo no quiero que se sienta mal porque eso no es nada. Y gracias a Dios por lo menos podemos hacer todo con nuestras enfermedades. Ahorita conocí a un señor que tenía una pierna mala y yo me sentí muy mal, pero yo lo vi a él feliz, que eso no era nada. Él estaba moviendo su pierna así, bien. Y a mí me gustó eso y me puse muy feliz y a ese señor verlo feliz así con su enfermedad. Tú sabes que tú transmites una energía muy, muy, muy especial. Y por eso te digo que eres un proyecto de Dios. Yo lo siento desde mi corazón. Y te lo digo con toda la sinceridad del mundo. ¿Qué edad tú tienes? Nueve años. Nueve años. Mi hija Sofía tiene nueve años. Es una de las cosas que yo amo más en el mundo. Mi pequeña Sofía, quiero que la conozcas después. Y que puedan compartir. Y yo quiero también, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué tú deseas ahora mismo? Ser una gran youtuber y ayudar a los demás. ¿Y tú estás en la escuela? Ajá. ¿En qué curso estás? En cuarto. Cuarto de primaria. Ajá. Claro, cuarto de primaria. Y estás en una escuela pública o privada? Pública. ¿Qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Doctora. Doctora. Para ayudar a los demás y a los enfermos. Tú vas a ser una gran doctora y Dios te va a apoyar mucho. Nosotros pondremos también un poquito de eso. ¿Qué te gusta? ¿Tú tienes tu computadora? ¿No tienes computadora? No. Pues ya la vas a tener. Yo te voy a regalar una. Pero para que le des buen uso. Para que le des buen uso. Te voy a regalar una tablet y una computadora. Gracias. Personalmente yo. Siento para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pero quiero que lo uses con propósitos positivos. ¿Qué te gustaría estudiar además de la escuela? ¿Te gusta cantar, el arte, dibujar? ¿Qué te gustaría? A mí me gusta cantar y bailar mucho. Y me gusta dibujar también. Bien. Yo quiero. Andri Santana. Andri. Tu amiga Andri escribió esto. No fui yo. Fue Andri. Tú me agradecías y todas las cosas. Pero los créditos a Andri que pudo plasmar esto tan hermoso basado en tu actitud ante la vida. Que nos debe servir de ejemplo a todos los que nos quejamos todos los días. Yairis nació abrazada al amor de su familia. Con una campanita llena de alegría y vitalidad. Un día sin esperarlo, su vida cambió. Aun siendo muy pequeña, tenía conciencia de que algo no andaba bien con su bracito. De repente perdió la movilidad y tras un diagnóstico sus padres descubrieron padecía de una parálisis del pexo en su brazo derecho. Su condición de salud no le roba su alegría. Y sueñen convertirse en una youtuber famosa. Para motivar a otros niños y niñas con condiciones especiales o padecimientos a vivir feliz y confiados más allá de su situación. Oigan, le voy a decir esto a los niños que tienen los brazos así. Que sean felices también como yo vivo. Que eso no importa. Lo que importa es que ustedes vivan felices así. Amorosa, con una cálida luz que conquista a la gente. Sus padres, Jennifer y Eric, luchan cada día por lograr una segunda oportunidad para su hijita. Esperanzados en que se recupere su movilidad y alcance cada uno de sus anhelos. Su historia hoy sirve de ejemplo. A todos los que necesitan una vitamina para levantarse y seguir. Una pequeña niña, a quien una enfermedad no le arrebató su sonrisa. Y hoy regala nuevas alas con sus sinceras palabras a otros niños. Nuestra pequeña youtuber de esperanza, Eiris Torres. El aplauso para esta hermosa jovencita, cálida luz que conquista a la gente en ti. Eiris Torres. ¿Dónde están sus padres? Míralos aquí. ¿Dónde están los padres? ¿Pueden venir? Acérquense de favor si son tan amables. Y lo son, claro que sí. Está muy emocionado, obviamente. Todos estamos emocionados. Ok, manténganse ahí. Si me pueden ayudar con el micrófono, Julio. Yo estoy erizado. Y lo único que no se puede actuar es estar erizado. Porque yo creo que tú nos das un gran ejemplo. Pido disculpas de nuevo. A veces uno ve tanto odio en la calle. Tanta gente queriendo hacer el mal. Tanta gente de corazón duro. Que no se levanta a pensar el bien, sino el mal. Yo quiero que cambiemos el odio por el amor. Y vamos a tener una mejor sociedad. Estos niños nos inspiran. Y nos abren la esperanza. Hay más gente buena. Yo quiero concentrarme en la gente buena. En la parte buena. Yo quiero que tú seas ese proyecto. Esa inspiración. Vamos a luchar. Y yo me comprometo públicamente ante Dios. Porque Dios es que nos va a ayudar. Porque esto tiene solución. ¿Verdad que sí? Vamos a ver. Hasta ahora. Lo que nos dijeron los doctores fue que. O sea, con la persona que pude dar. Después de andar varios médicos. En el Angelito encontré una doctora. Llamada Yaneni. Polanco. Neuróloga pediatra. Entonces ella me estuvo hablando. De que ella. La niña tiene en el pleso. Hay como una hebrita de cabello. Se llaman asos. Están rotas. Eso no se. Dice ella que eso no. No se opera. ¿Qué sucede? Que ella dice que puede hacer que en el extranjero. Como hay universidades que viven investigando. Experimentando. Experimentando. Pero miren. No hay nada imposible para Dios. No, no. Entonces ella. Eso mismo ella nos dijo que. Agarrémonos de Dios. Porque. Es un problema de ella fue así de la noche. Pues mira lo que vamos a hacer. Vamos a cotizar. Lo bueno. Yo sé que esto va a repercutir. Neurocirugía. ¿Cómo que se llama? No sabría. Ella nada más nos dijo que. Porque eso es neurológico. El problema de ella es. Pero me gustaría que lo vean otras cosas. Este programa en este momento. Yo siento que lo están viendo gente. Que incluso nos puede ayudar. Yo lo estoy sintiendo. Y vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Finalmente Dios decide. Sería que nuestro amigo Amaury García. Amaury García. Que nos ayudó con Luis Daniel. Miren este caso. Luis Daniel. Que se nos fue hace poco. Tenía un caso irreversible. Un caso muy caro. De más de 17 millones. Y logramos un hospital en Brasil. Nos cubriera todo. Y parecía que no. Entonces el caso de ella es. Más manejable. Incluso lo de él era en el cerebro. Tumor en el cerebro. Mira la mirada de ella. En este momento yo sé que hay gente que. Que nos va a apoyar. Mientras tanto vamos a seguir siendo felices. Transmítenos esa felicidad. A los que nos falta algo. A nosotros nos falta. A ti te sobra. Inspíranos. Inspíranos para que seamos mejores. Yo también quiero ayudarlos a ustedes. Porque ustedes también me han dado mucho apoyo. A mí ayudándome. Y yo también quiero ayudarlo a ustedes. Ayúdanos. Envíanos esas cosas. Vamos a ponerla aquí. De vez en cuando. Lo que tú hagas por YouTube. Y vamos a darte todo el apoyo que podamos. No vamos a descansar hasta que no podamos. Lograr las cosas que queremos lograr contigo. Eres un proyecto que Dios. De Dios. Y me comprometo ante Dios. Nos comprometemos. Que Dios te bendiga mucho. Tú no. Tú no cantas. No cantas. Pero nos encantas. Yo me voy a acercar a ti. Con toda la precaución. Y darte un abracito. No cantas. Pero nos encantas. Recibe nuestro abrazo. Recibe nuestro apoyo. Recibe nuestro compromiso contigo. Te reitero que no cantas. Pero nos encantas. La forma en que motiva una sociedad. La sociedad dominicana.